Shakira sigue adelante con su vida después de haber puesto fin a su relación con Gerard Piqué. Una separación abrupta que sigue dando que hablar por las circunstancias en las que se ha producido, con rumores de constantes infidelidades por parte del jugador del FC Barcelona y que ahora han empezado a salir a la luz. La cantante colombiana trata de superar estos difíciles momentos posteriores a la ruptura sentimental y el desengaño en compañía de sus hijos Milan y Sasa, que ya se encuentran de vacaciones tras finalizar el curso escolar. El destino elegido para pasar unos días ha sido Cantabria, al norte de España, según ha podido confirmar el programa ya es mediodía de Telecinco. Un lugar que la familia ya visitó el pasado verano, junto a Gerard Piqué, para practicar surf en la playa de Ollambre. Hace unos días, el cantante Carlos Vives revelaba cuál era el estado de ánimo de Shakira tras terminar su convivencia con el padre de sus hijos. Le pregunté y me respondió diciéndome que estaba triste. Tiene que estar triste, yo he pasado por eso también. Definitivamente la sentí triste, es un momento muy difícil y bueno cuando uno tiene una familia tan hermosa. Dijo el artista colombiano, amigo íntimo de Shakira. El divorcio es uno de los más sonados en el mundo de las celebrities y todos opinan sobre él. El último en hacerlo, un excuñado de Shakira, que habló de motivos económicos para explicar la ruptura. Según me ha contado una persona muy allegada a ellos, ha habido un problema económico entre ambos. Supuestamente, Piqué le habría pedido dinero a Shakira para un tema de inversiones y la familia de la cantante se ha negado a que se lo diera. Para alejarse de todo ese ruido mediático, Shakira ha elegido un bello paraje, a 700 kilómetros de Barcelona para tomar un respiro, fusionarse con la naturaleza y disfrutar de sus dos hijos, esta vez en solitario y sin pique. Punto. 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 Punto.